Soy feliz, soy feliz en la Navidad, alegría quiero ver en la Navidad. Soy feliz, soy feliz en la Navidad, alegría quiero ver en la Navidad. El año va a terminar, ya lo triste hay que olvidar, porque en el mes de diciembre todo es felicidad. En diciembre soy feliz, y en los otros meses más, he dejado mis tristezas, que alegre es la Navidad. Soy feliz, soy feliz en la Navidad, alegría quiero ver en la Navidad. Soy feliz, soy feliz en la Navidad, alegría quiero ver en la Navidad. Ay, se acabaron ya mis penas, porque viene Navidad. Soy feliz en la Navidad. Ay, que para mí ya no hay tristeza, todo es felicidad. Soy feliz en la Navidad. Ay, que jingelbel, 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 jingel on the way. Soy feliz en la Navidad. Soy feliz en la Navidad. Soy feliz en la Navidad. Ay, que soy feliz, soy feliz en la Navidad. Soy feliz en la Navidad. Ay, que soy feliz, soy feliz, te alegres en la Navidad. Soy feliz en la Navidad. Ay, que para mí ya no hay tristeza, todo es felicidad. Soy feliz en la Navidad.